Para conocer la India auténtica, suscríbete a mi canal de YouTube y luego activa la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos videos. Hola, hola, lindo día, linda tarde. Yo soy Maya Alaniz, yo soy de México, soy persona diversa de la comunidad LGBT, soy persona trans. Y pues bueno, para eso quiero invitarlos a que conozcan más información sobre el tercer género que le llaman hijras en la India. Para eso nuestro amigo Vipac por las Indias ha creado un video muy interesante sobre el tema. Te invitamos a verlo. Hola amigos, son hijras, ni mujer ni hombre. En un fallo histórico de 2014, la Corte Suprema de la India ordenó al gobierno reconocer a los transexuales o hijras como el tercer género, amigos. Y otorgarles el estatus de una clase social y económicamente atrasada. Para permitirles aprovechar los trabajos en la sociedad en que vivimos. Y tener privilegio tan bien como nosotros. Son tercer géneros, hijras. Ya no tienen que ocultar su orientación sexual. Pero lamentablemente siempre han sido discriminados en la sociedad india. Bueno amigos, es que cuando nace un niño, bebé en India, en familia hindú, ellos llaman, invitan a los tercer géneros. En India le llaman hijras. Un tercer género, amigos pueden ver por favor. ¡Ya, a bahía! ¡Banga hujaga! ¡Heto, conmigo! ¡Hero, conmigo! es la mamá de la hija dice que pues no hemos invitado a ello pero aún han entrado en boda para pedir el dinero lo que pasa que no tienen tomado pero son un poquito discriminado son sub son auspiciosos también también bendicen a los familiares y son tercer pues amigos saben que a fuerza han entrado en la boda y saben que cuando nace un niño pues se enteran muy rápidamente ellos llegan entran en la boda en las casas y andan pidiendo dinero tercer género son tercer géneros giras pero a veces ellos tratan o sea hablan mal bien dinero a fuerza padre a ver no no recibe él estaba dando 300 rupias como como 5 dólares pueden imaginar están pidiendo así se aplauden así se así así se reconocen los giras pues ayer y aquí en casa como la tía que me dice que son tercos ella dice que son tercos también puede ser falsos también me pueden obligar a grabar a veces son buenos a veces son malos en trenes de la india pueden ver me me aprovecharme ahí es para el spinzo lo que pasa prepararle para acá no se me ha mucho a ver a ver a ver finalmente aceptar a ver no se que se pasan se pasan hablan mal son tercos siempre son tercos no no hemos invitado a ello pero entraron y todo lo que pasa es que la puerta está está abierta no de la de la fiesta o no entraron es como 6 de la madrugada ahora bueno ya es la mañana que pasaron horas 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 por horas haciendo rituales fiestas puyas es es Adiós, ok.